Recuerdo que cuando estaba pequeño, los días sábados nos juntábamos, mi hermana y mi mamá, a jugar Monopoly. No sé bien por qué mi madre comparía ese juego, pero creo que desde ahí empecé a perder el nido a las inversiones. Mi vida ha sido como ese juego de Monopoly. Muchas veces he perdido experimentando una y otra vez. También he ganado, pero donde más he disfrutado ha sido en mis derrotas. Porque la vida, mientras más fracasos tienes, más cerca estás del éxito. Tal vez ahora no me entiendas lo que te digo, pero cuando empieces a jugar tu propio juego de Monopoly, lo entenderás. Así que, estas son mis 8 mejores lecciones del Monopoly. Número 1. Siempre sé paciente. Siempre, siempre. Número 2. La propiedad más cara no siempre será la mejor. Número 3. Pon tu enfoque en el flujo de efectivo. Número 4. Siempre quédate con el efectivo extra. Número 5. Diversifica, diversifica tu inversión en varios inmuebles. Número 6. La ubicación de la propiedad es muy, muy importante. Número 7. Los ingresos pasivos te dan libertad financiera. Número 8. La negociación es una habilidad muy importante. Si en este momento tú no cuentas con esa habilidad, trata de aprender ya sea a través de los libros, ya sea a través de videos. Pero ponlo en práctica, práctica, práctica y práctica y vas a tener esa habilidad que te va a permitir llegar a donde tú quieras, ¿no? Hasta en bienes raíces, en lo que nosotros practicamos, el tema de libertad financiera. Así que, esto es lo que quiero compartirte. Si tienes más personas que estén interesadas en invertir en bienes raíces, Ustedes saben, síguenos en nuestros medios sociales.